Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal Mundus Nox. En este vídeo seguimos con esto de los análisis y las reviews de las películas, así que en esta ocasión vamos a hablar de un documental falso llamado The Poughkeepsie Tapes. The Poughkeepsie Tapes, bueno, es una película de horror, misterio, ciencia ficción y suspenso del año 2007. También es un documental falso. Esta película es dirigida por el, bueno, ya guionista y director John Eric Dudley, que bueno, es conocido por la película de Cuarentín y Huaco. Y en la parte del guionismo tenemos a él, John Eric Dudley, y a su hermano, Drew Dudley, que también es el guionista de Cuarentín. Entonces tenemos a esos hermanos que han trabajado juntos ya desde hace un tiempo y pues se nota en esta película, que realmente está muy bien hecha. Tenemos a la actriz que es una víctima del asesino que sale en esta película, que se llama la actriz Stancy Shbosky y ella es la esposa del director John Eric Dudley. Así que tenemos a toda la familia ahí reunida haciendo la película y les queda bastante bien. Así que bueno, vamos a hablar un poco de la trama. Respecto a la trama, tenemos a este documental falso que pues empieza con el noticiero, pues como es un documental falso, y se parte en cinco partes. ¿Qué se divide en cinco partes? En la parte uno tenemos como nombre las cintas. En esta parte se muestran todas las cintas, como los policías se encontraron, e incluso los cuerpos de las personas que pues fueron víctimas de este asesino. En la parte dos tenemos como nombre la primera víctima, que fue una pequeña en la cual se muestra una cinta de que el asesino va con ella y pues la secuestra la niña y desafortunadamente la mató. Unas imágenes bastante... Interesantes. Interesantes. Muy interesantes. Hablaríamos de la cámara un poco más adelante. Claro, que sí causan algo de escalofrío ya que pues es una pequeña. En la parte tres tenemos como nombre Mejorando. Muestra como este asesino va cambiando un poco sus técnicas de secuestro y de matar a sus víctimas. En la cual se muestra a un chico y a su novia que van en el coche, les pide direcciones y pues los mata. En la parte cuatro es la parte yo creo que más importante de toda esta película, llamada Cheryl Dipsy, en la cual es la, pues yo creo que la protagonista, una de las protagonistas de esta película que se llevó un papel impresionante. La esposa del director. Del director, de hecho. Buenísima actriz. La cual pues la acosa al principio y después la secuestra y pues en este secuestro fue mucho ataque psicológico y físico hacia esta chica. En la parte cinco tenemos un nuevo modus operandi, en la cual se muestra como él mata prostitutas, pero pues tiene su razón, ya que por ahí hay un policía llamado James Foley, el cual pues cumple con las características que tiene este asesino, porque el asesino así lo hizo para, pues para despistar a los policías. Claro, el asesino cambia un poco la forma de asesinar que tiene sus víctimas, las pone junto con esas prostitutas porque él sabe con policía, pues bueno, tiene ahí contacto con ellas en un sentido más sensual. Las otras prostitutas lo han visto a él, ese asesino lo sabe y pues cambia un poco el modus operandi para despistar también a los investigadores que estaban en el caso. Claro, por lo cual pues los policías creen que ya tienen al asesino y pues lo encarcelan a James Foley y pues le condenan pena de muerte. Muere, lo matan y despuesito, creo que al día siguiente de que lo matan, sigue asesinando, siguen asesinando a mujeres. A estas, a este, este modus operandi, el cual ya se veía del asesino, sigue pasando, entonces dicen, tenemos al hombre equivocado, matamos al hombre equivocado. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, se van desarrollando como todas las cintas que se muestran acerca de, pues de todo lo malo que hizo este asesino hacia sus víctimas. Y pues al final, este asesino les da a los policías las cintas y la casa en donde él vivía. Y él se escapa, porque pues al final nunca lo atraparon, se escapa. Y en esta casa se encuentran todas las cintas que nos muestran alrededor de la película. No todas, hay unas que no están, incluso te hacen la referencia, ¿no? ¿Qué habrá pasado con esas cintas? Este asesino no te las quiere enseñar porque a lo mejor muestra mucho de él, o a lo mejor hay cosas que son muy, pues, sentimentales para el asesino, que no nos quiere mostrar, ¿no? Son cosas demasiado fuertes, ¿qué le tiene aprecio? No lo sabemos y pues simplemente él se escapa y deja las cintas con una sorpresa. Con una sorpresa, que era esta chica llamada Cheryl Dipsy en un estado bastante mal, en un estado anémico y psicológicamente horrible, muy trastornada esta chica. Bueno, pues la familia de esta chica ya pensaba que estaba muerta y fue bastante emotivo esto, pero pues al final fue muy trágico ya que esta chica terminó suicidándose, ya que tenía esto llamado el síndrome de Estocolmo, en el cual la secuestrada siente un afecto hacia su secuestrador y ya no puede estar sin él, se vuelve muy apegada a él. Entonces decide suicidarse ya que no podía estar con el secuestrador. Algo muy importante que hay que mencionar dentro de esta trama es que mencionan a Ted Bundy. A Ted Bundy y a una de las entrevistas que le hicieron, que sacaron como unos diálogos de esto, algo muy bueno y muy interesante que mostró esta película. Claro, te habla un poco de cómo regresa el asesino al cadáver de la persona que acaba de asesinar por una cuestión emotiva. Casi siempre los asesinatos tienen que ver con una cuestión erótica. Entonces este asesino regresa y ya con el cuerpo en descomposición, porque eso, bueno, le puede excitar un poco. Y Ted Bundy le da el consejo a los investigadores de que dejen el cadáver ahí, porque el asesino seguramente va a regresar y va a hacer algo con el cadáver. Así que bueno, vamos a pasar un poco a la técnica. Bueno, hablando de la técnica, vamos a tocar un poco las cosas del color. En la parte del color tenemos dos diferentes colores. La parte del tipo documental que nos están hablando, el noticiero, que no tiene un color definido realmente. Toda la película tiene tonos fríos, pero un color que se puede destacar mucho es el verde. El verde. ¿Por qué? Tomás que él en las cintas que él está grabando hay mucho verde, mucho filtro de color verde. Cuando se tuerce la imagen se ve el color de fondo o está sobresaturado el color. Creemos, y yo creo que es lo más viable, voy a poner ejemplo al Joker. El Joker tiene el color verde por la locura que el personaje representa. Entonces nosotros creemos que este color verde en esas cintas representa la locura y la enfermedad que es este sujeto, que es un asesino. Y esa repulsión que te hace. Incluso en algunos verde con amarillitos, que son así, es repulsión total. Pero ese verde creemos que es eso. Es simplemente la locura del asesino ante lo que está haciendo. En la parte del documental falso, como digo, es un documental, no lleva un tratamiento del color, que hubiera estado genial que lo llevase, pero no, no lo hacen. Se limitan a contarnos la historia a partir del color solamente en las cintas, que es más, darnos ese feeling de sentir que es una cinta vieja o que es algo sucio de hacer, porque las cintas pues tienen mucho ruido y este color pues lo hace. Por esa razón decidimos ponerle 0.9 de 2 al color. En la parte de la cámara, la cámara, igual tenemos dos tipos de cámaras, la del documental falso, que suelen ser tomas fijas, tomas de entrevista y la parte de, bueno, la cámara que utiliza el asesino, una cámara que está llevada a movimientos, es cámara en mano totalmente, e incluso, bueno, este asesino que es muy, es muy artístico, ¿no? Pone la cámara incluso en ángulos para que él se pueda ver junto con su víctima, porque él se viste como del fantasma de la ópera y cosas por el estilo, con máscaras del doctor de la Edad Media para dar bastante miedo, pero es muy teatral este sujeto. En ese sentido, la cámara está puesta ahí, cuando, por ejemplo, tenemos el secuestro de la niña chiquita y cuando él se sube con los dos sujetos que lo llevan a la gastronomía, que está abandonada y él posteriormente los asesina con un martillo, la cámara está justificada, él justifica la cámara con estos chicos, con la niña, pues, la va agachando, la graba, con un movimiento de cámara, nos hace la referencia, digo, con el sonido, que ahorita tú lo vas a hablar, nos da la referencia que golpea a la niña para secuestrarla, en la parte cuando el martillo y los sujetos que lo llevan a la gasolinería, pues, no se ve, obviamente, el cráneo roto, no se observa eso, pero si te da esa perspectiva de que es un sujeto que va a asesinar a dos personas con un martillo, pues, no se puede grabar todo en HD y que se vea exactamente, este sujeto, pues, obviamente, se ve que hay mucho movimiento, si se ve el martillo, el movimiento te da la sensación, junto con los gritos de la chica y el sonido, te da esa sensación de que acaba de golpear al conductor y, bueno, esa parte de la cámara, incluso, este, hacen la referencia, ya parte del documental falso hacen la referencia que este sujeto ha practicado para poner la cámara, la cámara está bien pensada como algo amateur, no puede ser algo con mayor producción, pero, también hay casos donde la cámara no representa más que una estancia ahí, simplemente, incluso, un poco vaga en ese sentido, podría ser mejor, sí, por supuesto, ya vimos The Butterfly Kisses que realmente nos gustó mucho cómo manejaron la cámara ahí, digo, son documentales falsos, la cámara siempre tiene sus defectos, siempre están justificados, pero no se refiere que porque estén justificados tengan que estar mal, entonces, pues, no están bien ni están mal, o sea, es una cosa que es como de gustos, a mí realmente, sí me gustó, pero creo yo que sería mejor de otras maneras, otros ángulos que a lo mejor pudo haber tomado un poco más realistas, que nos muestren un poco más de lo que estaba haciendo y que nos narraran un poquito más de lo que sintieron a lo mejor las víctimas y él en un cierto punto, por esa razón, en la cámara le pusimos 0.7 de 2. En la parte de la narrativa es muy interesante cómo meten todo esto de Ted Bundy, meten todo esto de los policías, que no saben a dónde se están dirigiendo, los investigadores no saben a quién se enfrentan, es un sujeto súper inteligente, muy igual que el adecino del Zodíaco, ustedes saben que aquí en el canal vemos constantemente casos, historias, asesinos en serie, entonces, es fabuloso cómo te van narrando todo esto, cómo el policía tiene que descubrir y cierta parte, me recordó mucho al adecino del Zodíaco, como ya lo mencioné, y bueno, la parte de la víctima, que algunas veces sí, la película no tiene buenos actores, porque la película no tiene, la película no tiene tanto dinero para la producción, no tiene muy buenos actores, pero, esta chica lo hace bien, a mi parecer, me gustó muchísimo, la entrevista que le hacen al final, que le dicen, Dino, estás contenta de estar con tu familia, y ella dice, sí, no, ¿qué tengo que decir? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que diga? Porque ella no sabe cómo contestarle, está acostumbrada a que le digan qué decir, el asesino, luego él dice que él la ama y que va a volver hacia ella y que pronto se van a ver y que ella tiene fe de eso, posteriormente ya, bueno, se suicida, y para estar con él. Una cosa curiosa, en la película, en la película original no está, pero nosotros vimos la película con la versión extendida y en la última escena es el asesino que está grabando y saca el cuerpo de esta, que saca el cuerpo de Cheryl y lo desentierra y se lo lleva, bien como dijo Ted Bundy, porque hacen como un guiño a ese asesino. Entonces se me hizo muy interesante recordar que es el año 2001 donde se desarrolla la trama de la película, realmente es del 2007 la película, pero se desarrolla el documental en el 2001, es muy bueno, me gustó muchísimo esta narrativa de asesinos, me encanta, creo que la llevaron bien, incluso te da ese feeling de que es real y dices esta película es real, pero después, bueno, hay cosas que dices, no, obviamente no, porque son malas actuaciones algunas veces, pero en ese sentido están tan bien contadas las cosas que dices, güey, será real, pero no, no lo es, por esa razón le pusimos 1.5 de 2 a la narrativa, una calificación bastante buena. Dentro de la banda sonora tenemos como directora Kifo Ciancia, en esta parte destaco dos puntos muy importantes dentro de la banda sonora que es el sonido diegético del golpe a la niña, el golpe que mencionamos en esta escena cuando el asesino va a secuestrar a la pequeña, ya que se escucha, no se ve nada, no se ve que golpean a la niña, pero tú piensas que la golpearon y se ve bastante real por el movimiento de cámara y el sonido que se escucha al momento de que golpea a esta pequeña. Y otro es una llamada que hicieron de desesperación, de la madre de la niña, que fue una llamada al 9-11 de desesperación y fue una llamada muy buena y en esta llamada se escucha una banda sonora, metieron una banda sonora, metieron como una canción que hace como la referencia de desesperación y en la llamada además de que lo hizo muy bien esta mujer de desesperación, pero metieron una música muy buena que te hacía entrar en desesperación junto con la señora. Además de que alrededor de toda la película metieron muchas veces en las cintas sonidos, sonidos, más que nada sonidos, era música como que te tenía tenso, música muy tenue que tú no te dabas cuenta que estaba ahí la música, pero que te hacía entrar en contexto con las cintas y con la situación que estaba pasando. Claro, un recurso que no se suele utilizar en los documentales falsos, cuando se ocupa mal es feo, se ve feo, pero aquí lo ocuparon bien y creo que le dieron al punto para que sea grato escuchar y ver y tú sientes más, un poco más cabrón todo lo que está ahí. Por esa razón le dimos un punto de dos en la banda sonora. Dentro de la producción y montaje destaco las cintas, algo que hicieron muy bien, ya antes he hablado con respecto al color y con respecto a la cámara, hicieron muy bien este aspecto de las cintas y lo supieron manejar muy bien ya que te da el feeling de que es real y de que las cintas sí son reales y que sí las encontraron. Otro punto muy importante que es este asesino hace cortes de partes del cuerpo de sus víctimas y se ve muy bien esta parte ya que no se ve muy bien la estructura del cuerpo ni qué parte del cuerpo está cortando pero sí se ve que está cortando un cuerpo y te da el feeling de que lo está cortando. Incluso en una parte en una escena él está cortando una cabeza no sabemos si es hombre o mujer seguramente es mujer la que está cortando y se ve como se le cae la cabeza y tiene un perfecto maquillaje el cuerpo y bueno y él también la actuación que hace de crecer la fuerza también se ve una escena de la pierna otra que bueno secuestra a su víctima y luego ella se despierta con los órganos de fuera también destaco mucho todo eso que hacen incluso el parte del color no se ve mucho color ahí pero te da el feeling de que es algo sucio se ve el verde y en la parte de producción el cuerpo que utilizaron se ve bastante se ve bastante y te da el feeling de que si se ve real otro muy importante es que como ya mencionó como ya mencionó mi hermano este asesino tiene como esta parte un poco más teatral y en una parte que se hizo muy famosa esa escena ya que decían que era de la deep web y todo eso pero pues la voy a poner aquí con la que la vean es una escena muy muy famosa muy famosa que se pasaron en todas las redes sociales pero pues es de esta película hay que desmentir que es de la deep web dentro de esta escena suceden dos cosas que me atrajeron mucho dentro de la producción y el montaje que es la máscara del asesino ya que te da ese ese feeling como de terror pero como terror psicológico como que te da te da miedo tiene una cabeza de este lado y la máscara real claro y se ve como que como que está al revés como que está al revés funcionado sí 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 y luego se levanta y tal vez se puede estar enfrente claro es algo muy muy bueno que hicieron y otro que es en esa misma escena en esa misma escena le llega con la chica que tiene ella mordazada y le y le entierra como dos dos picos como dos agujas muy grandes como dos agujas muy grandes en el cuello y se ve bastante real incluso yo me tapé los ojos porque a mí me me da mucha cosa cuando entierran agujas y todo eso entonces sí me dio como que ese ese me dio cosa entonces esto también se lo aplaudo a la parte de la producción y montaje estuvo muy bien y por ello le damos otra cosa que creo que es importante destacar es el maquillaje y el tratamiento de de la víctima de Shirley creo que tú la ves al principio de la película bueno cuando la van a secuestrar y se ve bien o sea es una chica normal y corriente se ve un poco rara de la cara pero porque la chica tiene algo es rarita y cuando después ya cuando ella la rescatan y ya no tiene la mano las manos y todo eso se ve demacrada se ve que ha sufrido el maquillaje es muy bueno la parte de cuando están al hospital le toman las tomas de cerca los planos detalle se ve muy bien el maquillaje entonces yo también arrodiría esa parte del montaje y su producción creo que encajará muy muy bien el degrado que le hicieron al cuerpo ya que no se ve como tal un maquillaje pero si hace pensar que está muy desgastada esa chica por lo tanto le dimos a producción y montaje 1.2 de 2 una calificación muy alta y bien merecida y bueno teniendo todas las calificaciones de la técnica sumando 0.9 0.7 1.5 1 y 1.2 de todas las partes de la técnica dan como suma 5.3 de 10 esa es la calificación de la técnica para mí la calificación que se lleva esta película es de 8 ¿por qué le doy esta calificación? bueno porque me encantó me gustó mucho la película a pesar de que tiene ciertos fallos en la técnica es una película que es muy grata de ver y está muy buena y es como esas películas que tienes que ver y que te espanta y terminas como wey porque es una película que pasa en verdad o sea la película no es real pero hay casos de que pues de que así es ¿no? el asigno del Zodíaco Ted Bond y Gary Ridley los asignos que hemos visto en el canal bueno es prácticamente lo mismo una película bastante fiel yo creo digo obviamente puede ser mejor y la realidad siempre supera la ficción pero está muy bien esta película incluso para adentrarte en los documentales falsos bueno desde mi punto de vista le di un 8.2 ya que a mí también me encantó voy a compartir es la primera vez que la vi mi hermano me dijo es real es una película real entonces desde que yo llegué con esta con este pensamiento yo lo vi dije no al final creo que vomité o creo que me dieron ganas de vomitar porque a mí como que me pega bastante esto me mareé porque yo creí que era real y luego me dice no es mentira y yo digo es que parece real parece muy real entonces por ello le pongo una calificación tan alta porque si te hacen eso es lo que quiere un documental falso es lo que quiere llegar a un documental falso que tú piensas que es real y la verdad es que este documental falso de Poco Ipsi Tape si te hace pensar que es real si te hace pensar que es real si te hace dudar y te hace investigar si es mentira si yo eso que le dije de que era real ya tiene bastantes años unos no sé unos como 4 o 5 años ya tiene yo ya lo había visto este yo obviamente sabía que era que era falsa era una cuenta de lo falso pero yo quería ver hasta qué punto este si se la se la podía colar y al final si se mareó tuvo que ir al baño y ya se despejó y ya ya estuvo bien este pero si la película es muy buena mi 8 su 8.2 nos da como resultado 8.1 recordemos que es la suma entre 2 8.1 entonces tenemos el 5.3 más 8.1 entre 2 nos da como resultado 6.7 de 10 así que esa es nuestra calificación final para esta película 6.7 de 10 realmente nosotros queríamos pues que pasara la película queríamos que si pasara pero no no puede ser más la técnica ahí es nuestra calificación personal es buena no es un 9 no es no se lo merece para nosotros pero es una película totalmente recomendada por favor véanla es muy buena película si les gusta todo esto de la trama de asesinos y todo esto les va a encantar esta película y sobre todo documental falso que es muy buena de Pockeepsie Tapes y bueno espero que que la vean y por favor déjenos en los comentarios que les parece la película si ya la vieron y si no vayan a verla y luego regresen y comenten nos que les pareció la película y cual es su calificación que le dan ustedes a esta a este documental falso y bueno espero que les haya gustado el video si es así por favor dejar un like compartir en todos sus grupos y bueno si les gusta suscríbanse si no lo están nos vemos en el siguiente video les habla su amigo mundus nox hasta pronto y bueno y bueno y bueno